¡Suscríbete! Vas a disfrutar en pantalla de lo que son nuestras vías de contacto Puedes comunicarte con nosotros Ah no, pero antes tenemos el Twitter, Alberto Muy importante Bueno y como lo pueden leer acá Antonio El Potro Álvarez expresa a través de su cuenta en Twitter Veo con mucha alegría y satisfacción Como el fanático cada día es más íntegro Dejando a un lado las ofensas, groserías y violencias en cada juego 100% de acuerdo con El Potro Álvarez Definitivamente creo que a los estadios no se va a menospreciar a nadie Por su condición política, por su condición ideológica Y mucho menos por su condición física Y creo que de verdad al estadio se va a dejar vivir una fiesta del béisbol y del deporte En líneas generales, me parece muy acertado eso A mí me parece que este enfoque que está haciendo El Potro Álvarez es muy positivo Porque de esta manera influencia al fanático Para que de una vez por todas deje de gritar improperios e insultos en su contra Así es, veíamos en pantalla lo que son nuestras vías de contacto Nuestro Twitter, arroba idioma deporte TV Al igual que lo que es nuestro correo electrónico idioma deporte arroba tel punto TV A su disposición 24 horas para que interactúen ustedes junto a nosotros Y nosotros junto a ustedes Tenemos resultados en torno a lo que fue el béisbol profesional venezolano En la jornada dominical, en la jornada del día de ayer 20 de noviembre Y tenemos que los tiburones superaron 5 carreras por 4 al elenco de los cardenales de Lara Sí, hubo un fly de sacrificio de Oscar El Cachi Salazar Quien es líder remolcador en este momento de la liga venezolana de golf profesional Trajo pues la carrera de la victoria de los tiburones de la Guaira En el último inning para imponerse en contra de los cardenales de Lara Sí señor, y también uno que está enchufado por decirlo en términos coloquiales Es Reniel Pinto, el grande liga venezolano, el zurdo que obtuvo en lo que fue el día de ayer Su victoria número 5 de la temporada Aupando al elenco de los caribes que superaron 6 por 4 a los tigres de Aragua 27 innings y 2 tercios sin recibir carreras Bueno, muy bien, esperemos que pueda conseguir contrato en los Estados Unidos En la de Puerto Cruzano, Reniel Pinto, muy importante por demás esto Así que el equipo de Caribe sigue la buena racha, sin duda alguna Y por ende conversamos en el Luis Aparicio del Grande de Maracaibo Tuvimos la oportunidad de conversar nada más y nada menos que con una figura A nivel de lo que es el béisbol latino como lo es el manager del elenco aborigen, Julio Franco Vamos a verla a continuación En el idioma de deporte, como siempre por la tela americana de televisión Contamos con la grata visita, nada más y nada menos que de don Julio Franco Bueno, ¿qué podemos decir Julio Franco? Uno de los mejores peloteros latinos en la historia del béisbol de las grandes ligas Actual manager campeón en nuestra pelota con el elenco de los caribes Anzuategui vuelve en esta temporada 2011-2012 a defender el título con el equipo portocruzano Bienvenido a las cámaras de idioma de deporte por la tela americana de televisión Julio, casi tres o dos tercios de temporada ¿Qué has visto hasta el momento en nuestra pelota nacional? El rendimiento de los actuales monarcas como lo son los caribes Anzuategui bajo tu mando Bueno, mira, estamos jugando un béisbol ahora mismo muy bien No estamos bateando muy bien Pero el picheo está respondiendo y la defensa Espero que así mismo cuando yo empiece a batear Pues empecemos a despegar un poco más Si bien es cierto, conversábamos con algunos de tus peloteros Tal es el caso de Luis Núñez, entre otros Bien interesante, algunas entrevistas que realizábamos Nos decía que la clave ha estado en hacer las pequeñas jugadas Que este equipo se ha mantenido a lo largo de la temporada En los puestos de clasificación Debido a las pequeñas cosas del béisbol que a la postre Son las que dan los resultados ¿Cuál ha sido la clave, según Julio Franco, para lograr este cometido? Bueno, mira, si el equipo está bateando Los jugadores de fuerza no están dando dos ronda Hay que jugar el juego pequeño Hay que robar bases, hitas, ronda, toques necesarios Hay que poner presión al equipo contrario en las bases Y el picheo tiene que responder y la defensa Y así ha sido Precisamente hablando de picheo, de defensa, inclusive de ofensiva Se viene ya lo que es el último tramo de la temporada El equipo de Caribe va a realizar algunos movimientos Para reforzar algunos de esos puntos de los cuales tú comentas Bueno, sí, yo creo que el equipo ahora mismo está buscando un primera base Está buscando, viene otro pitcher, viene también otro outfielder Saplo, que activa aquí el año pasado Así que yo creo que el equipo se va a estructurar mejor Sí, ya conocemos que definitivamente van a partir del país Ya partió el boricua Gabriel Martínez Entre otras de las figuras, Matt Palmer Inclusive se habla de que va a estar saliendo del equipo ¿Se queda Mike Wilson hasta el momento? Al igual que el jugador Moore, el outfielder Bueno, sí, se queda Wilson, se queda Moore Palmer, como tú acabas de decir No sabemos que va a ser todavía Fisher Pero ya nosotros tenemos un plan B Sabemos que eso siempre sucede en la mitad de la temporada Los peloteros vienen y se quieren ir antes de diciembre o Thanksgiving Pero ya tenemos un plan B con varios peloteros Espero que ellos vengan y podamos Que ellos puedan inyectarse al line up de nosotros Efectivamente, antes de despedirnos Dos cositas rápidamente ¿Qué se hace para ganar un título de bateo en las Grandes Ligas? Y no te sonrías porque definitivamente que sabemos Tu gran actuación a lo largo de tu prolija carrera En el vivo de las Grandes Ligas Y quiero que le envíes un saludo a través de las cámaras De idioma de deporte Bueno, mira, la primera pregunta Para ganar un título de bateo hay que dar muchos hits Más hits que todo el mundo Ese es el número uno El número dos, un saludo muy cordialmente De parte mía Y de mis compañeros A todas las fanaticadas zulianas Aquí en el estado de Zulia Gracias, fue Julio Franco Maner De los Caribe, Anzate Bueno, me lo decía y me lo explicaba Siempre de manera muy jocosa Julio Franco, con quien tuvimos el placer De conversar ¿Qué hay que hacer para ganar un título de bateo en las Grandes Ligas? Como él lo ganó en el año 95 con Texas Simplemente dar muchos guatazos Y dar muchísimos hits Sí, señores También tenemos resultados Finalmente En cuanto a lo que fue la jornada completa Que el día de ayer Y tenemos que Magallanes superó 3 por 1 a los bravos, Alberto Sí, bueno En el estadio de La Ceiba en San Félix El equipo de navegantes del Magallanes Se impuso a los bravos de Margarita Tres carreras por uno Bonito estadio, sin duda alguna El equipo del Magallanes sigue pues Demostrando que es el equipo más organizado de este país Y al parecer este año La tristeza va a ser en Caracas El año pasado fue en Valencia Con el Magallanes eliminado Y en este momento el Caracas fuera de la clasificación Sí, va a la mitad de temporada Prácticamente pudiéramos decirlo Y por ende no se puede dejar de lado a ningún equipo Todos sabemos el poderío que tiene la ofensiva capitalina El despertar Le van a llegar nuevas piezas Y sin duda alguna La recta final de la temporada promete Y muchos señores Así que vamos a estar bien pendientes De lo que pueda pasar ¿Cómo está la clasificación hasta los momentos? Ya vamos a ver la tablita Y ahí tenemos al equipo del Navegantes del Magallanes En el primer lugar De la clasificación del béisbol profesional venezolano En el segundo lugar Los Tigres de Aragua Los Caribes de Anzuategui Los Tiburones de la Guaira En el cuarto lugar Y las Águilas del Zulia Dentro de la clasificación Con un récord de 16 y 16 con 32 jugos ganados Efectivamente Y hablando precisamente En cuanto a corto del béisbol venezolano Tenemos que las Águilas del Zulia Estarán recibiendo A partir de lo que será esta semana Al norteamericano Derek Blackshear Jugador que proviene De lo que es la Liga Independiente Jugó con el elenco del Wichita Dejando marca de 8 y 9 Con una efectividad un poco alta De 4.55 con 97 Ponches 138 entradas lanzadas Y 141 hits permitidos Un lanzador derecho Que viene a ocupar la plaza dejada Por Darren Mastroianni Bueno y ahora tenemos pues La frase del día Si señor Y no es otra que Estoy seguro Que hoy En las graderías Hay un niño Que me está viendo jugar Por primera vez Y él merece Mi mejor esfuerzo ¿Quién dijo esto? La primera opción Es Lugueri La segunda Nomar García Parra La tercera Reggie Jackson Y la cuarta Roberto Alomar Pues aquí le dejamos A nuestros seguidores Para que respondan A los verdaderos fanáticos Del deporte Quien es el autor De esta frase Así es ¿Quién lo dijo? En la próxima parte Lo vamos a saber Aquí en Idioma Deporte Ya volvemos con mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!